Lectores, hoy hace mucho calor aquí en donde yo vivo. Si escuchan un sonido de fondo molesto, es el ventilador que tengo aquí al lado que me está echando un aire. Pero que no se imaginan lo rico que se siente ese aire con este calor. Pero bueno, vamos a dejarnos de pendejadas y vamos a entrar de lleno con esto. Hace ya mucho tiempo que no grabo porque estoy como que en un bloqueo booktubero en donde no me dan ganas de grabar. Si tengo algunas ideas de temas que me gustaría hablar, de algunos libros que les quiero compartir. Pero pues no me dan ganas de abrir la cámara y apretarle grabar. Es algo que me da mucha flojera últimamente. Por eso no he grabado absolutamente nada. Pero el día de hoy, no sé cuándo voy a subir esto, pero el día de hoy, 30 de mayo, Ariel Bisset subió un video que me gustó muchísimo. Y ese video fue el que me motivó para que me levantara y pusiera la cámara. Y una vez que ya la tuve puesta, dije, ¿qué voy a grabar? Y pues, como no tenía mucho verdad en la mente para este momento, decidí grabar un booktag que también subió Ariel Bisset. Y es el booktag de libros que probablemente nunca vaya a leer. Son solamente cinco preguntas. Es algo que me gustó mucho cuando lo había en su canal. Así que dije, ¿por qué no vamos a hacerlo? Para ver si con estos pequeños videitos se me va quitando, voy saliendo, mejor dicho, de esta etapa en donde no quiero grabar absolutamente nada. No quiero ni siquiera grabar los rostros de las nuevas personas que estoy conociendo, que no son muchas por suerte. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. La primera pregunta de este booktag es un libro muy popular, que tiene mucho, mucho hype, pero que tú no estás interesado en él. Y yo voy a escoger uno cuyo nombre ni siquiera me sé, pero últimamente me sale a cada rato en Instagram, en las Instastories. Así que tuve que escoger el nuevo libro que sacó Sara, ya hay más. No sé cómo se llama, pero es de su trilogía, serie de... Esos libros que empiezan con una corte de... Y luego algo, creo que el primero es una corte de rosas y espinas, o tulipanes y hojas, no sé. Pero los libros de las cortes, esos no me llaman para nada la atención. Y pues como creo que acaba de salir uno nuevo, hay mucho hype por ese libro, pero yo no estoy interesado ni en esa serie, ni en la serie que tuvo previamente Sara J. Maas. Sara J. Maas no me interesa, así que ese libro se queda en esta primera pregunta. La segunda pregunta es una serie que no vas a comenzar o que no vas a terminar. Y yo escogí una serie que no voy a terminar y es esta que está aquí. La trilogía de Southern Rich, escrita por Jeff Vandermeer. Yo tengo el primero y el segundo libro, son tres, la trilogía. Y no pienso comprar el tres y no pienso leer el segundo. Hace algunos años traté de leer el segundo, pero no me gustó absolutamente nada lo que leí, que fueron como unas 70 páginas. Se me hizo demasiado lento, demasiado denso y demasiado aburrido. Tres cosas que no creo que vayan bien en ningún libro. Pero el primero sí me gustó muchísimo. Recuerdo que tiene mucha similitud, bueno no mucha similitud, pero como que inspiración, toques de toda esta ambientación que creaba Lovecraft en sus historias. Así que por eso la disfruté mucho y creo que tal vez este libro, no sé, lo regale, lo venda, utilice las hojas para mi bullet journal. No sé para qué voy a utilizar este libro, pero para mí esta trilogía se va a quedar solamente con aliquilación, aniquilación. Y el tercer libro ni siquiera pienso googlearlo. Ni siquiera sé cómo se llama, con eso les digo todo. La siguiente pregunta es un clásico en el que no esté interesado, que no tenga ganas de leer. Y ese clásico es Oliver Twist, pero en general nada de lo que ha escrito el autor de ese libro, Charles Dickens, me llama la atención. Sé que está cabrón porque es un autor muy querido, es un autor muy importante, pero nada de lo pinche computador, cállate. Nada de lo que he leído sobre reseñas de sus libros me llama la atención. Ni siquiera la sinopsis de los libros me llama la atención. Y en especial Oliver Twist fue el primero que se me vino a la mente cuando escuché esta pregunta. Así que este es el que se queda aquí. Pero como dice el nombre del book tag, probablemente, tal vez algún día lo leo, tal vez cuando llegue a los 40 yo diga ¿Qué escribió el Dickens? Vamos a leer algo de él. Pero por ahora en mis 20 no pienso leer nada de este señor. Y mucho menos Oliver Twist. La siguiente pregunta es, ¿un género que nunca lees o que nunca piensas leer? Yo creo, yo he decidido que ya no voy a leer este tipo de libros, igual tal vez a los 35 me den ganas de leer un libro. Pero por ahora no. Ni siquiera sé de qué género es, pero son libros como Perdida, La chica del dragón tatuado. En español yo creo que está Milena y el fémur más largo o más bello del mundo, algo por el estilo. He leído La chica del dragón tatuado y Milena. Y esos fueron los que me ayudaron a tomar la decisión de que ya no voy a leer ese género de la literatura porque es un martirio para mí leerlo. Tengo que aceptar que al final los libros me gustan. Me gusta la historia, me gustan sus personajes, la creatividad e inteligencia que tienen que tener los autores para crear ese tipo de historias. Pero mientras yo lo estoy leyendo, en el momento de la verdad, cuando yo esté acostado en mi cama de noche leyendo, es una tortura. Son los libros con los que más duro leyéndolos. Cuatro o cinco meses he durado con ese tipo de libros porque es para mí una tortura leerlo. Y creo que ese no es el punto de la lectura, que te estés torturando y que digas, ya vino otra vez a una pinche hora de esta pinche historia. Así que he decidido que por ahora no voy a leer ese tipo de libros en otro tipo de formato. Si disfruto esas historias en el cine, en series de televisión, me encantan esas historias. Pero en libros, en literatura, creo que ese no es el formato para que yo disfrute eso. Así que he decidido que ya no voy a recurrir a ese género porque no está bonito, la verdad. No es algo muy placentero para mí. Y la última pregunta es un libro que está en tu librero y que no piensas leer. Y yo he escogido este que se llama Escritos Libertarios de Albert Camus. Este libro me lo mandó una editorial tiempo después de que yo subí mi video de El Extranjero de Albert Camus. Y pues son escritos que hacía el Albert sobre la situación política de donde él vivía, social, su opinión sobre muchas cosas. Y para que yo lea algo de un autor que no sean sus novelas o su ficción, está cabrón. Hay solamente tres autores con los que yo haría eso. Uno es Neil Gaiman. Otro es Philip Lovecraft, se me olvidó el primer nombre. Howard Philip Lovecraft, el HP, de él leería lo que sea. Y últimamente se ha agregado a la lista mi querido, mi estimado, el German Gess, Gess, pincha pedo. Siempre sí me olvido cómo se pronuncia. El compa German, de él yo leería hasta su opinión del clima en Japón. No me importa qué escriba, pero yo lo quiero leer. Y pues Albert Camus no está en esa lista. Sé que es una persona importante y que sus escritos han sido importantes, pero no tan importantes como para que yo los lea. Así que lo lamento, libertarios, pero no es un tipo al que yo quisiera leer. Así que si es un libro que no lo he ojeado, me gusta que el tamaño de la letra sea relativamente grande. No se ven ni madres. Pero de aquí a que lea esa letra relativamente grande, pues no. La verdad es que no. Así que esas son las cinco preguntas y con esto termina el book. Como pueden ver es muy cortito. A mí me gusta mucho este tipo de preguntas porque aquí siempre hablamos de cosas que hemos leído, que vamos a leer. Pero poco hablamos de los libros que no pensamos leer. Así que ahora viene el momento de tallar a las personas. Y voy a tallar a tres personas. La primera es, obviamente, creo que siempre la voy a tallar a ella. Aunque nunca nada me vale mal. Creo que en cada uno de mis videos su nombre tiene que estar dicho. Voy a comprarme una maquinita para que lo repita. Vikinga lectora. Oh sí. Ella está tallada en este pequeño video. El siguiente va a ser Humberto de Books Media también. ¿Por qué no, verdad? Y la última, Abril. Abril, jecarera de los ensayos de Abril. Porque siento que Abril cada vez que da una respuesta con un toque negativo la indulza muy bonito. Es un talento. O sea, no digo de que pinche Abril la indulza todo. No, es un talento que cuando quieras decir algo negativo lo digas de una forma que sea así como que muy... Adecuada. No sé cómo decirlo. Yo no tengo la habilidad que tiene Abril, como pueden ver. Pero me gustaría saber cuáles son los libros que Abril no leería. Yo no sé ustedes, pero eso me llama mucho la atención. Así que, Abril, jecarera. Estás taggeada a que hagas este pequeño book tag. Y últimamente tampoco subes mucho, así que tal vez hacer este pequeño videíto. Pues digas, ¿por qué no lo voy a hacer? Para que deje de chingar, hermano. Y, pues, no sé. Compartamos un vínculo con este video. Nosotros tres a los que he taggeado. Cuatro con los que he taggeado. Así que, bueno, amiguitos lectores, compatriotas del mundo de la literatura. Hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado. No olviden que pueden seguir a un... Hace desde... Halloween, diciembre. Desde Halloween que no decía esto. Recuerden que pueden seguir a un lector en todas las redes sociales que van a estar abajo en la caja de la descripción. Y eso es todo por ahora. Como siempre, yo espero que tengan una muy buena semana. Y que lean un muy, muy buen libro. ¿Quién dijo que no tengo buena memoria? Probablemente el chingo de asuntos que olvido día a día.